5 a 6 de centros de semana, muy prácticamente, y bueno, nada, tenemos este proyectazo que queremos mucho, un centro, así. Nosotros estamos en el mundo de la vida, me acordaba de una anécdota que es una obra de escritura normal y en la terraza de la casa, una de las casas donde firmamos, que queríamos hacer algo como magnífico, maravilloso, de héroes, y le preguntamos a Pedro, ¿qué sería lo normal que le dicen cuando él presentó una historieta y él dijo, oye, seguro que me dicen que es una actividad? Entonces, a partir de ahí empezó el proyecto a tomar este camino como hacia el fracaso, hacia lo difícil que es, para los que son medio maravillosos. Y es muy lindo ver cómo se fue, como dice Dani, mezclar un poco el mundo de Pedro, el mundo, el mundo de ella, después del mundo de él, que también sumó un montón de su parte. Y está bueno apostar a estas miradas, que son, si bien son muy reales, es una propuesta distinta, es una propuesta de ficción jugada, y creo que está bueno animarse a contar esas historias, es un gran discurso donde... Las cosas salen mal. No podemos disfasar. Claro. Gracias.